Muy buenos días, es lunes de Pascua y hoy también tenemos una clave con el hermano Miguel Herrera Charlo. Buenos días, padre. Pues nada, hoy no pasa nada de Jesús, más bien sino de los sumos sacerdotes y los soldados, ¿no? Sabemos que los soldados que estaban ahí en la resurrección guardando la tumba, salen corriendo para los sumos sacerdotes y se compinchan, ¿no? Difunden lo que hoy diríamos un bulo, ¿no? Que los sumos sacerdotes pagan a los soldados para que ellos inventen que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿no? Que habían asaltado la tumba y nada, y se fue difundiendo el rumor. ¿Y esto qué clave del día nos puede dar? Pues yo viéndolo en mi propia vida creo que tiene algo que ver con nuestra vocación, ¿no? Y yo lo viro que muchas veces, como los soldados, ¿no? Los sumos sacerdotes que habían tenido apariciones de Jesucristo, que les habían dicho que había aparecido, que habían escuchado predicar, cierran, cerramos nuestro corazón. Cerramos nuestro corazón y no dejamos que entre Dios, o sea, casi hace falta que se nos aparezca en la cara, ¿no? Y lo mismo me pasó a mí con la vocación, ¿no? Muchos signos, muchas cosas, no quería responder cerrando mi corazón ahí, como poniendo la losa del sepulcro, que nadie pase. Pero bueno, al final venció la gracia, ¿no? Siempre hay que decir que sí. Bueno, pues es verdad, y esto me hace pensar que efectivamente la fe tiene una dimensión que es voluntaria. O sea, hay que querer creer. Dios no nos lanza la resurrección a la cara como si estuviese forcejeando con nosotros para ganar un pulso. Porque al final lo que Dios quiere son amigos. Entonces sigue teniendo el mismo estilo que ha tenido toda su vida. Que Él no fuerza a nadie. Él simplemente presenta la verdad y nos presenta la verdad. Así están las cosas. Bueno, pues ante eso me parece muy bien lo que usted dice. O sea, como tener confianza en Dios para decirle que sí. Pues hay que querer darle un espacio a Dios y le vas a decir que sí a todo. Así que muy buena clave del día. Bueno, ¿qué nos aconseja vivir entonces? ¿Qué actitud nos aconseja vivir? Pues eso, yo diría la rendición. La rendición. Esto es como un asalto en castillo, ¿no? Donde nosotros estamos ahí en la almena, en la torre más alta. Y nos tenemos que rendir, ¿no? Ante la evidencia, ante Dios que llama a nuestra puerta. Entonces, para el día de hoy, creo que podemos ejercitar eso, ¿no? Abrir nuestro corazón a Dios, a esos impulsos que Él nos da a lo largo del día, ¿no? Que si ayuda a tal persona, que si hace esto y muchas veces no queremos, no nos dejamos, ¿no? Y yo creo que es una muy buena actitud todo eso que nosotros recibimos, esas luces, esas inspiraciones, seguirlas al instante, ¿no? Que se nos note esa alegría de la resurrección. Estupendo. Pues vamos a seguir su consejo y vamos a abrirnos a Dios para dejarle actuar en nuestra vida. Gracias. Gracias, padre.